Otra característica fundamental de la arquitectura románica de las iglesias es el campanario como referente en una población que todavía estaba dispersa alrededor, especialmente en el pre-románico, que es el campanario. ¿Para qué sirve un campanario? Para llamar. Muy bien, para llamar a la gente a misa. Si vos organizás un baile, ¿se dice asalto ahora o no? ¿Cómo se dice? No se organiza más nada en la casa. Bueno, no sé. Organizás una fiesta en tu casa, no pongas el parlante en el piso. Lo tenés que montar sobre un trípode. ¿Lo sabían eso, no? Yo no lo sabía hasta que empecé a tener más público. ¿Por qué? Porque para que el sonido se espanta tengo que sobrelevar la fuente de sonido. ¿No es cierto? Yo cuando empecé a dar conferencias con más gente me avivé, me tenía que comprar un trípode. ¿Por qué? Porque si no me escuchaban los que estaban adelante. Entonces, el campanario, ¿a qué voy? No es que les quiero decir incitar al relajamiento y a la diversión. Lo que les quiero decir, que el mismo problema es el del campanario. Si yo la campana la tengo abajo, el sonido no se expande. Entonces, así como vos, para organizar, como dijeron ustedes, la palabra joda, una joda, perdón por la expresión, tenés que montar el parlante arriba de un trípode, lo mismo pasa con una campana. La tengo que montar sobre un campanario. ¿Por qué? Porque el sonido se va a expandir en forma, hacia más lejos. No nos vamos a poner a hablar ahora de audio, de ingeniería en sonido, pero tiene mucho que ver. La altura del campanario para que el sonido llegue lejos. Entonces, el campanario es el referente de la población, que como dijo la compañera por allá, es para llamar a misa, para señalar las horas del día. En Europa, por ejemplo, cuando a mí me tocó estar becado, cuando terminé de estudiar en la facultad, me enteraba de las horas del día por la campanada de la iglesia, estaba en Toledo, yo. Entonces, cuando eran las 4 de la tarde, toca 4 veces. Pero cuando son 4 y cuarto, una vez. Pero vos ya sabés que eran las 4 porque la vez anterior era 4 veces. Cuando es media hora, dos veces. Cuando es tres cuartos de hora, tres veces. Y cuando es hora en punto, tantas veces como la hora que corresponde. ¿Se entendió? Bueno, muchas veces uno, cuando no había reloj pulsera, que eso es una cuestión muy moderna, la iglesia también pautaba las horas del día. La iglesia informaba con el campanario cuando había una defunción, o un nacimiento, o un bautismo, un casamiento, o la conmemoración de la cena, de la cena, de la misa. ¿No es cierto? El campanario sonaba cuando había un acto que podía ser trágico, o un peligro. Entonces, el campanario como referente. Bueno, vamos ahora a cerrar con la arquitectura románica. Gracias. Gracias.